Ya estamos de regreso y pues con este temita muy importante de una escuela diferente para mi hijo. Yo me quedé con una inquietud que ahora le voy a hacer la pregunta a Mabel porque me parece muy importante. Mabel, la Secretaría de Educación te norma qué tienen que aprender los niños. Te dicen el niño de primero tiene que salir con este conocimiento, el niño de segundo bla 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 bla. Y al final un certificado de primaria que avale esos conocimientos que la se piden. ¿Cómo van a ser para articular con esta forma tan diferente de lo tradicional, de la enseñanza tradicional? En este caso todos los maestros somos facilitadores del INEA. En el INEA hay un programa que se llama 1014 que es muy diferente a la educación para adultos. En el programa 1014 tienes que salir con los conocimientos de la primaria como en cualquier escuela. La parte que nosotros ofrecemos integrativa es no solamente la parte académica que nos proporciona o con lo que nos exige. El certificado es dado por la SEP y tiene validez en todas las escuelas. Es legal. Lo que nosotros aumentamos a esta parte de la escuela son las clases de teatro, de pintura, danza, arte marcial, política, yoga, meditación, todo el desarrollo de habilidad de pensamiento. Entonces nosotros, bueno, estas se centran muchas horas más. Entonces, al momento de este programa 1014, el INEA lo que hace es, bueno, tú tienes tu grupo de niños, yo voy y veo que estén lo suficientemente preparados para presentar los exámenes para avalar su primaria. Entonces, esa es la parte del INEA. Pero por mientras, ¿qué pasa con los niños? A partir de los 6 años hasta los 10 años, en este caso, a los 10 años ya pueden presentar su examen. Entonces, la parte de lectoescritura por maestras pedagogas es donde viene siendo la parte de lectoescritura y todos los juegos de dinámicas, de jugar con rompecabezas, que ver los videos, que la música, matemáticas por medio de música, de las partituras, todo eso así se va enseñando. Entonces, al niño se le quita este estrés de tener que tener listo el conocimiento de aquí a un mes. Porque yo también entiendo que en las escuelas regulares, digo, no puedes rezagar todo un grupo porque también los maestros tienen un hijo. Y hay una exigencia. Entonces, para niños, tengo un hijo que perfectamente, él se acompló al sistema y él va perfectamente. Pero para otros niños, dicen, no, ¿sabes qué? Dame como más espacio, déjame aprenderlo como yo aprendo. A ver, si estoy entendiendo bien, a los 10 años, ¿os pueden prescindir de examen en los primeros 4 años? Así es. Simplemente van revisando que los contenidos sean los, o sea, se va desarrollando la inteligencia como va, como tendría que ser en los parámetros más o menos deseables. Se va dando el conocimiento. Se va dando el conocimiento y a los 10 años, imagínate que alguien que dice, no, pues es que yo soy súper dotado. Este, a los 10 años podría ya dar por terminada su primaria. Así es. Porque el INEA te lo está permitiendo. El INEA, el INEA de los 10 a los 14 años, pueden presentar tu examen para certificarte. Para certificarte. Que inclusive, parte de lo que platicamos también en el INEA es que ya teniendo niños graduados de primaria, tomar a los niños para la secundaria. Claro. Pero ese día sería la siguiente parte. La siguiente etapa. La siguiente etapa. Pero es un sistema similar. Va a ser el mismo sistema. El mismo sistema. Más adecuado ya a la edad de. Sí, y todo, y los parámetros que os mide son los que INEA. Oye, yo rapidísimo. Si hay un niño que dice, no tiene la inteligencia espiritual, entonces dice, no, yo no puedo estar sentado haciendo meditación. Y obviamente meditación para niños, ¿no? Que es muy, muy con cortos tiempos y todo. Y él es kinestésico, ¿no? Tiene la inteligencia kinestésica. Entonces anda por todos lados, no puede estarse quieto. Va a haber como esta orientación de, a ver, tú, van a entrar ustedes a este taller, pero ustedes a este. O sea, sí vas a ver esa flexibilidad. O igual, todos a todo. Oye, a ver, qué bueno que preguntaste eso, pero antes de que se nos vaya. Oye, yo también quería preguntar. No, sí, no, yo gané, yo gané. Pero ella preguntó primero. Yo gané. Antes de que, o sea, que puedes incluir las otras respuestas a las preguntas es, las siete tipos de inteligencia, no, o sea, nosotros lo conocemos, nueve, nueve. Es que yo quería saber cuáles son. Lo conocemos. Así por lo menos que nos mediones, porque nos queda un minuto de programa. Sí, por favor, que nos digan cuáles son. Ah, ok. Sí, para que vayan identificando los papás a sus hijos, ¿no? Sí, mira, esa, la inteligencia lingüística, la lógica matemática, la de poder ser introspectivo, la de poder ser extrospectivo, eso es poner los zapatos del otro, o ver contigo mismo qué es lo que pasa, la espiritual, la naturalista, se van. Eso, espacial. Este, espacial. Quirestésica. Quirestésica. Musical. Musical, ok. Entonces, a través de todas esas inteligencias, se toma la más predominante en el niño, y es donde se estimula a través de eso. Aquí ya se penaliza, ¿no? La que ya está hecha, esa hay que estimularla y enamorarla. Aprovecharla, potencializarla. Y las que no están desarrolladas, buscar estrategias para poderlo desarrollar. Por eso es importante, en este caso, la espiritualidad o la meditación no necesariamente tiene que ser en silencio, y decir, se puede meditar de mil maneras, y eso es lo que el niño a nosotros nos va a decir cómo es que tú quieres aprender, cómo es que tú aprendes. Cómo vas a hacer tu contacto con esa parte de tu cerebro. Oye, Mabel, así es. Muy bien. Tus datos, porque yo en la otra vida yo quiero ir a tu escuela, porque yo también me pensé muy mal. Ya nos cansamos de esto. Pero a ver, Mabel, ya para todos los papás interesados que nos están escuchando, pueden pedirte informes ya para poder comenzar a partir de... A partir de... Bueno, como se divide en dos áreas, a partir de septiembre empieza ya la parte académica, llevamos un horario escolar normal, y la parte social, que es en la tarde, que no hay costo ahí para la gente que quiera tomar este tipo de oportunidad, solamente son las partes de lo que nos pide la INEA, y nosotros aportamos la parte de la estimulación de inteligencia emocional. Esa es gratuita en la tarde, en la mañana ya para la arte y todo aquello. Eso sí tiene un costo, porque lo que se cobra en sí son las gastas extras. Claro, claro. Por supuesto. Muy bien, entonces nos puedes repetir tu teléfono, que está apareciendo en pantalla, pero de todas maneras... Ok. ...lo me nota. En Rosas Monero 313-270-4582, el celular 477-160-4845, pueden mandar WhatsApp, pueden mandar este... Muy interesante. ...cualquier pasaje. Todo lo mejor con esta alternativa educativa. Pues un gusto tenerte aquí, muchísimas gracias que estás aquí. Nos venís a dar una gran noticia a muchísimos papás, estoy segura. La verdad es que estoy segura que sí. Gracias. Y muchas suertes, muchas suertes. Muchas gracias, público. No se olviden de contactarnos a través del Twitter, arroba, humano y punto, y del Facebook, humano y punto. Ahí también podemos ir contestando a través de nuestra página, algunas dudas y preguntas que tengan acerca del proyecto, del programa de la escuela que ya tiene Mabel, y pues ahí los esperamos, nos estamos comunicando. Nos vemos la siguiente ocasión. Gracias. Bye. Chao. 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 Gracias.